¡A verte mami! ¡A verte yo no va! ¡Oya! 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 ¡Gracias! 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 ¡Salud! ¡A ver! ¡A ver! ¡A todas las mujeres! A ver, a ver, a ver como no me entiende Todas las mujeres, arriba la botella Arriba la botella, arriba la botella Vamos a las tres, a la una A las dos, y a las tres Salud, salud, salud Al fondo, al fondo, al fondo Arriba Guerrero Arriba Guerrero Arriba y bajar ¡Chalo! Arriba ¡Chalo! Arriba, barabu Arriba, barabu No, no, no! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.